Un unboxing de la Radiomaster Pocket, ¿vale? Esta emisora me acaba de llegar ahora mismo, ¿vale? Vamos a abrirla en directo. Yo solo la he visto por internet, no la he tenido nunca en las manos. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo a ver cómo viene el paquete cuando nos llega. Yo lo he comprado directamente desde Radiomaster, ¿vale? También quiero aprovechar para contaros que he tenido un poquito de mala experiencia, mala y buena, al comprar directamente la página web de Radiomaster. Hice la compra el 2 de marzo, ¿vale? La Radiomaster con su pila. Y me esperé más o menos 20 días, ¿vale? Más o menos era entre 15 y 20 días. Más o menos era lo que tardaba la entrega, ¿vale? Lo que pone en su página web. Y no llegaba. Le escribí y resulta que, bueno, me dieron un poquito de... O sea, me respondieron muy rápido por email. Me contactaron muy rápido por email. Y se excusaron un poco, pero la realidad es que se le había olvidado enviármelo. No se había olvidado, se había traspapelado. No sé qué había pasado exactamente, pero el caso es que el envío no se había producido hasta el momento en el que yo me quejé, ¿vale? Yo me quejé, creo que fue el día... 20 y poco, ¿vale? Bueno, pues nada, por lo menos tuvieron el detalle de enviármelo en el modo más rápido, ¿vale? Ya que se habían equivocado. Y bueno, en una semana y poquito me ha llegado, ¿vale? Y nada, ya está aquí. Vamos a abrirla y a ver qué tal. Bueno, vamos a abrirla. A ver, que no me cargue nada con el cuter. Últimamente cada vez que abro una caja con el cuter me cargo todo lo de dentro. Así que vamos a hacerlo con un poquito de cuidado. ¿Por qué sí? A ver... Es que aparte de la emisora he pedido también, que creo que va a ser esto. El... Correcto. Este es el... Este es el módulo interno de la Radio Master Boxer, ¿vale? Porque mi Radio Master Boxer no tiene módulo interno LRS, ¿vale? Y se lo quería cambiar. Por probar, por no ir con el módulo externo puesto, más cómodo, más práctico. Y quiero probar también otras frecuencias, módulos externos de otras frecuencias. Entonces quiero siempre tener LRS en 2.4 GHz dentro de la radio, ¿vale? Pues este sería el módulo interno de la Radio Master Boxer, ¿vale? Lo podéis ver. Ahí se conecta la antena. Y creo que aquí sí, el ventilador, ¿vale? Pues mira, qué sencillito, qué pequeñito. Pues habrá un vídeo en el que lo veáis como lo cambio, ¿vale? Y ahora sí, vamos con la emisora que viene en su cajita, ¿vale? Vamos a abrirla con cuidadito. Pues la cajita ya es pequeñita, ¿eh? La verdad... Aquí lo podéis ver, ¿vale? El LRS. Esta no viene con... No viene con su fundita como la... La otra. La verdad es que es bastante más pequeña de lo que me imaginaba, ¿eh? No sé por qué me imaginaba que era un poquito más grande. ¡Wow! La verdad es que me gusta bastante, tío. Están muy chulas. Los joystins creo que están por ahí atrás. Y este aquí. Y... Y está... Los cards también vienen más suavitos que la... Por lo menos que me venía mi... 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 Radiomaster... Boxer. Y... Nada, a ver. Esto sí que es... Placer. Aquí tenemos... Un montón... Uy. Este es un potenciómetro, parece ser. Aquí un botón de... Mantener pulsado. Este también. Se queda. Palanca de tres. Palanca de tres. Y otro botón. Nada. Aquí todos los... Ah, no tiene las pilas puestas, coño. Bastante... Bastante guay. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, mucho. Es muy... A ver. Para hacer pinzas. Me gusta. Aunque... La coges y es como que... Automáticamente... Te invita a cogerla así. La verdad. Yo nunca he volado así. Siempre vuelo en pinzas. No sé. Esta me... Como que me... Me lo pone solo. Cogerla así. Es que es muy mando. Está... Me gusta mucho cómo está diseñada. Pero yo es que vuelo en pinzas. No sé cómo... Si me daría a volar pinzas con esta. Porque para salir... Como que... Me cuesta un poco. Para entrar, ¿no? Pero para salir me cuesta un poco. Pero... Bueno, sería cuestión de acostumbrarme. Pero vamos, que la vamos a probar, ¿vale? Va a haber muchos vídeos de prueba. ¿Por qué he comprado esta emisora? Pues la he comprado porque... Es la emisora que vamos a usar en el curso que he preparado, ¿vale? Junto con este drone, ¿vale? La emisora con este drone. Todo montándolo paso a paso. Todo perfectamente explicado. Este curso lo tenéis en advdrone.com. Todo, 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 todo el pack son 360 euros. Por supuesto, drone en analógico, ¿vale? Un drone 5 pulgadas. Nos vale para hacer un poquito de todo. Y os doy vuestra lista de compra. Exactamente. Lo vemos todo. Es que es todo para que no te equivoques. Para que no te gastes ni un duro en equivocarte en ningún componente. Nada. Además, todos vamos a tener el mismo equipo. Vamos a hacer directo en el que vamos a solucionar dudas. Todo, 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 todo explicado al detalle. Así que va a ser un curso de puta madre para todos los que os queréis empezar en el mundillo del FPV, ¿vale? Y esta es la emisora que he elegido para este curso, ¿vale? Que creo que personalmente para mí es la mejor opción de las que había disponible, ¿vale? Tenemos un cable para conectarla al ordenador, actualizarla. Viene con otros muelles para los cardan, para... No sé si serán más duros o más suaves. Viene también con su... Con su guía. Y con pegatina. Y digo, y las pilas no me vienen, vienen ya puestas, ¿vale? Lo que pasa que vienen con un... Y me ha asustado, digo, no me han mandado las pilas. Tienen una pila en cada parte, ¿vale? Lo que pasa que vienen con un segurillo para que no hagan contacto. Vamos a sacarla y le quitamos el plástico. ¿Lo veis? Quitamos el plástico. Y a esta también se la quitamos. Pedazo de pila gorda. Madre mía. Listo. Vaya. Creo que la potencia máxima es de 100 miliwatts, ¿no? Hasta 250 miliwatts de potencia. O sea. Como me guste esta emisora, o sea, es que es la que me voy a quedar. O sea, como... Lo único defecto que le veo a esta emisora es que el recorrido es más corto, ¿vale? Pero bueno, puede ser... Puede ser bueno para según qué cosas estés haciendo o de demás. Y además, al final es todo acostumbrarse. Pero, escucha, no me esperaba que funcionara a 250 miliwatts. Me parece una puta pasada, ¿eh? Pero una pasada. Joder. Bueno, pues nada, chicos. Este sería el unboxing, ¿vale? De la emisora. Me ha gustado un montón. ¿Vale? Tenemos aquí puerto USB. Tiene antenas. Creo que se puede girar así. Solo para un lado, ¿vale? Se puede poner así. La podemos poner así. Y aquí abajo, pues tenemos nuestra SD. El USB. Este USB solo es para cargarla, ¿vale? Y esta toma que no sé ni para lo que es. Pero que me ha flipado. Me ha flipado que funcione a 250 miliwatts, ¿eh? Me ha alucinado. Vaya. Pues como digo, como me guste, me quedo con esta. Y aquí abajo, pues como me quedo con esta.